Ahora, yo digo, diseño de autor, la importancia que tiene, está bien, tiene una identidad muy propia como parte de la persona que lo está realizando, pero siempre cuidando un poco la identidad también cultural, nuestra, ¿no? Eso sí es algo que es en común, que está para con todos. Ahí decías, por ejemplo, la utilización de ciertos materiales y demás. Pero este segmento tiene que ser más rico todavía, así que, antes de pasar al desfile, yo quiero que, Susana, vayas comentando estos productos que son increíbles, que estamos viendo aquí arriba de la mesa, ¿no? Bueno, bueno, dijeron todas las cosas exactas, tratamos de manejar mucho los materiales. ¿Cuál es la impronta que hacemos? Es que en la manufactura, al crear las prendas o al crear con esos materiales los objetos, lo que hacemos es mostrar nuestra identidad, pero con una mirada contemporánea. La mayoría de los artistas estamos trabajando así, y de los diseñadores. ¿Qué se logra con esto? Es justamente lo que nosotros no hacemos sacar de otro lado, sino que nosotros marquemos tendencias. Exactamente. Tanto de acá, del mismo norte, se vienen a nutrir del diseño salteño. El diseño salteño hace unos 5 o 6 años explotó, digamos. O sea, está haciendo escuela. Exactamente. Y eso sí. Y lo vemos en todas las cosas, ¿no? En Buenos Aires las marcas están tratando, hasta las mismas lanas, tratan de incorporar las cosas que nosotros tenemos como nuestras de tiempos ancestrales. Y el orgullo que debe ser para ustedes, ¿no? Así es. A lo que siempre un inicio cuesta, después termina siendo algo enorme, gigante, como lo que es hoy en día. Y a ver, por ejemplo, a ver, yo no quiero pasar el desfile tan rápidamente, a mí me gustan muchísimas estas. Yo tendría estas en mi casa. Sí, yo tendría ahí. Mucho color. Y con más conmigo, sí. Eso también, para decorar. Aquí ya son esculturas, pequeñas esculturas, que son simplemente objetos para decorar, para gustar de ellos, solamente tenerlos y mirarlos, ¿no? La escultura que está delante, además tiene una pequeña pizarra que vos lo podés usar para dejar mensajes. Sí, que es esta la decoración. ¡Oh, Anís! Después tenés, las bateas estas son bateas de madera de pacara, que solamente hay acá en el norte argentino esa madera. Son talladas a mano y, bueno, después se le hace la intervención en alpaca y los colores que le dan la impronta contemporánea. Y después está, esto es una creación mía que se llama Alcahuetes. Eso te iba a decir, Alcahuete. Estos van a las puertas. Y un par de alcahuetes. Está la marca registrada allá. ¿Cómo eso, no? Sí, sí. Los hacemos con cerámica, con madera y todos de lana. Tienen un mix de lana en el cual las lanas están prácticamente sin terminar de hilar. Lo hacemos, los teñidos son con semillas en forma natural y las mezclamos con lanas industriales. Porque no estamos peleados con la industria, sino que justamente integramos. Para que la gente también como que lo reconozca más propio, ¿no? Si no, como que lo ve todo hecho con la lana de la llama o de la oveja y, bueno, por ahí tiene como... Para salir un poquito de eso. Claro, para salir de eso y para salir de los colores típicos, de los cuatro colores que puede mostrarnos la lana original de la llama. Increíble, increíble. Sí, la verdad que sí. Y a mí me vuelve loco el tema de los colores. Sí, eso es lo que marca la contemporaneidad del diseño, ¿verdad? O sea, salirnos de los colores terrosos, que es tal vez lo ancestral, digamos, y jugarnos, ir jugando, ir creando. Porque un poco el arte se trata de esto, romper esquemas. Es decir, ¿por qué hacerlo de este modo si lo podemos hacer de este otro modo? Y como decía Susana, algo muy importante es que estos jóvenes diseñadores semillero de lo que vendrá, digamos, más adelante, están incluidos en un nuevo concepto también que se llama moda ética. ¿Qué es la moda ética? Es esto de tener cuidado de dónde viene el producto que compro, que sea un pago justo, es decir, no pagarle, no porque la lana, la hile, una aborigen, digamos, le voy a pagar menos, que es lo que antes se solía hacer, digamos, sino hacer un pago justo, un pago digno, que sea ecológico, también es moda ética. Es decir, Susana decía de teñir, no con tintes que dañen el medio ambiente, sino con tintes naturales, y obviamente esto en todo, ¿verdad? De que sea una moda sustentable. Esto es muy importante, significa que realmente estos diseñadores tienen una gran conciencia social y es algo de lo que yo como saltaña me siento muy orgullosa de que se vea desde la base. Y lo que puede abarcar, ¿no? O sea, con el tema del cuidado del medio ambiente y demás. Y valorizar también la gente que hace esto en sus lugares originarios. Claro, porque también hay que destacarlos a ellos, de hecho, no se los dan el protagonista. Claro, el que tejido es un diseño mío, pero el que teje es un aborigen, y lo que se está incorporando es color, que ellos en realidad no lo tienen. Y qué bueno, porque también es trabajo para ellos y saber lo que son capaces de hacer, lo que siempre han hecho, y me parece muy bueno que ahora se lo valore. Exactamente. A ver, si te parece, viste cómo es el tiempo. Sí, sí. Tenemos unos minutitos de día, estamos bárbaros. Ahí Nachito, no lo noté, decímelo ahora en vivo, no importa, ¿qué me tenés que decir? ¿Qué me tenés que decir? Fiesta retro. Ah, bueno, fiesta retro. Ya vamos a hablar de eso en un ratito, estás todo más que bien. Yo quiero verlas a las chicas de la Escuela de Gloria. Claro, ahí están ya, aparte de unos diseños increíbles. Vamos a ir comentando, de hecho, podemos ir comentando otras cositas más de los productos también, pero que vayan saliendo las chicas ahora, ¿les parece? Perfecto, me encanta, me encanta, a ver si el musicalizador nos pone una linda música para que pase la primer modelo y nos muestra estos espectaculares diseños salteños. Vamos. Vamos con la primer modelo, a ver. La música suena, solo que no tienen todo lo aquí. Ahí está, eso. Ahí viene Vicky, que es nuestro primer modelo. Mirá esta campera, de canchera y divina, que es de Cecilia, Santa Cruz, CC. Esto que te digo, ¿no? De modernizar los diseños combinando materiales, como es el cuero ecológico con el tejido de telar. Me parece espectacular. Y mirá estas hombreras y ese sentido de la modernidad que le da la diseñadora. Una elegancia, ¿no? Tiene el saquito. Es increíble y es en unos colores que te lo podés poner en cualquier ocasión. Depende de cómo lo combines, va para la noche o para el día. Además, cada diseñadora ya tiene como su impronta. Así es. Aquí está Luján. Esto que estamos viendo también es de CC, ¿verdad? También es de CC. CC. Sí. Fíjate vos que todo el diseño también de la remera es un diseño original de ella. Me encanta, muy talentosa Cecilia Santa Cruz. Sí, esta vez está inspirada en la flor del cardón. En la flor del cardón. Acá tenemos también una remerita de CC y un saquito de guantay. Amo el color verde. Sí, qué buen color. Qué buen verde además, ¿no? Sí, el verde es. No todos los tonos de verde combinan también. Son difícil combinar, ¿eh? Muy difícil. Pero este es ideal para una morocha como Lu. Este, un color que le sienta muy bien. Sí, sí. Precioso también el saquito de Ana. Sí, sí. Ana Guantay. Ana Guantay. Veo mucho el tema de las botas, ¿no? Sí, las bujaneras son otras cosas. Y acá está mi hija. ¡Bien! La baba de la madre, ¿no? Bienvenida a la mañana del 6. Bueno, Lourdes, me encanta este saco de barracán. Me encanta. Porque mirá la combinación de la sublimación. Esta estampa que se ve con esta iconografía andina. Es sublimado. O sea, es una técnica absolutamente moderna. Me parece precioso este diseño también. ¿Quién es este diseño? Este diseño es de... De Maloca. Maloca. Patricia Picardo. Patricia Picardo, que además tiene... Este también es de Maloca. Me vuelve loco las zapatillas. La remerita de abajo es de Cecilia Zócolá, ¿verdad? De Cecilia Zócolá, exactamente. Y los zapatitos de Maffet. ¡Qué buenos zapatitos! Mirá los zapatitos. ¡Qué buenos zapatitos! Eso también destacar que Maffet hace unos zapatos increíbles. Increíbles. Realmente el colorido y el propio diseño de ella. Más adelante vamos a ver algo. Que tienen muy buen calce también. Que tiene que ver con tendencia. Más adelante les voy a decir. Pero mirá este saco de Patricia Picardo, que además tiene un emprendimiento en la caldera, que es también un emprendimiento sustentable, que ya algún día la vamos a invitar para que cuente de su proyecto. Este es otro de Cecé. Esta es una bomber. La bomber jacket. Es algo que viene de la tendencia para que veas cómo ellos van mezclando un poco tendencia. Como lo van adaptando. Por eso ahora no se llama diseño de autor, sino independiente. Independiente. Lo que quiera puedo traer de la tendencia, pero poniéndole mi propia impronta. La impronta. Exactamente. Y además la mixtura que se usa de tela. Altísima. Altísima, 14 años. Claro. Martina, divina ella. A mi edad va a ser más alto que Dani, que está por ahí, allá está en la druga. Este es un diseño de agua también. Mirá, fíjate el tejido, el tejido, cómo volvemos a esta técnica ancestral a traernos a la modernidad. A traerlo a la modernidad totalmente calado, me parece divino. Y el zapatito. Cancherísimo. Y mostrame tus zapatos Martina, por favor. Los zapatitos son de mafe también. Los zapatos de mafe, pero mirá, mirá de interesante. Tienen el talón descubierto. Se llaman taco mule, mule en inglés. Y es lo último en tendencia. Es lo último, o sea, el descuidado del talón. Exactamente. Acá tenemos otra vez a Patricia Picardo y una cartera divina, que es un diseño único de oliva, que es espectacular. Es una pieza de museo. Y el saco está impresionante. Y el saco es todo, digamos. Y esta niña, Ani, tan alta y divina ella. Si le dije alta, es la que me parece una segunda cabeza. Ahí venía la más alta. Que además es totalmente completo el look. No hace falta ponerle mucho más porque todo tiene mucha personalidad. Toda tiene mucha personalidad. Y fíjate que son prendas absolutamente modernas. No tiene por qué, porque a veces el salteño confunde un poco, digamos, que sea lo autóctono con lo de diseño independiente. No es lo mismo. Fíjate que estas son piezas de diseño absolutamente modernos. Y si a la señora en casa le ha gustado algo esto, lo pueden ver en el MAC. Van a estar hasta el 1 de agosto en la planta alta. Y bueno, todos estos diseños. No sé si quieren hacer las chicas una pasada final. Una pasadita más. Y de paso los invitamos también para ir al MAC. Recordar entonces que vayan al Museo de Arte Contemporáneo. Hasta agosto van a poder observar estas cosas de nuestros diseñadores y diseñadores salteños. Sí, y que aprendamos a valorar lo nuestro porque realmente lo valoran los extranjeros. ¿Por qué no valorarlo nosotros? Y los porteros también, es que estamos haciendo escuela acá. Están viendo todos. Y le voy a agregar que en el MAC la entrada es gratuita. Es gratuita. Siempre en el MAC. De 10 de la mañana a 22 horas. A 22 horas. Horario corrido, feriado, sábado, domingo. Estamos ahí. Nacho, tenés el laburo para hacer el MAC. Vamos con la camarita, ¿te parece? Sí, una notita, por favor. A las protagonistas, las verdaderas protagonistas son ellas. Las diseñadoras. Que queremos reconocer el trabajo, felicitar a la Policista Nación y que sigan así porque sabemos el crecimiento agigantado que están teniendo temporada. Muchas gracias. En serio, felicitar. Muchísimas gracias. Ahora sí, Gloria, mientras vemos a ellas también, que la verdad les queda todo muy bonito. Bueno, a tu hija, en serio, un placer que estés con nosotros en el programa. Sí, sí, bueno, es mi baba, mi amor y que se animó a acompañarme. Y todas estas chicas son de mi escuela de modelo que ellas están aprendiendo este oficio que también es parte de la industria de la moda porque ellas están aprendiendo para que en algún momento también puedan desfilar ropa en desfiles que deben hacerse más en Salta. Bien. Hay desfiles, pero tienen que hacerse más desfiles para reactivar y activar, promocionar y ayudar a estas grandes creadoras para que sus diseños se vendan también acá en Salta. Eso es lo más importante. Por eso también se reconoce el trabajo que hacen ustedes, tanto Gloria a vos como ellas, ¿no? De poder llevarlo a los desfiles y demás. O aquí, por ejemplo, también. Y ser profesionales porque, como yo insisto, y esto lo sabes también vos, el profesionalismo que tiene que tener una modelo de llegar temprano, de estar siempre impecable, de tener un respeto por las prendas, devolverlas y colocárselas con el respeto del trabajo que se ha hecho detrás de cada prenda. Vos lo sabés también, Anton. ¿Eh? Un poco. Ajá. Bueno, Gloria, Susana, ¿qué podemos decir? Un verdadero placer. Chicas también, ¿eh? Siempre es un gusto tenerlas con nosotros. Un gustazo. Muchas gracias por ceder el espacio, es muy importante. Y también los medios son la pata que más engrana, digamos, para que este circuito de la moda salteña realmente sea exitoso. Siga girando, pero para adelante. Para adelante. Como tiene que ser. La difusión del diseño depende de ustedes también. Ahí está. Bueno, nosotros, no se falta ni que pregunte, lo sabe Gloria. Cuando quieran, están bienvenidas. Y no tenemos que ir, qué bajonar, pero en la página vamos a estar diciendo, hay dos ganadores que tenemos, pero claro, ya arranca quien es quien con el bafo de Montal y aquí en Canal 6, Ando, un placer. Sí, un placer, hoy tuvimos un programa hermoso, me encantó. Sí, un placer, hoy tuvimos un programa hermoso, me encantó. Sí, un placer, hoy tuvimos un programa hermoso.